Hola, muy buenas amigos de YouTube, aquí el Comimaniaco. En esta ocasión quise hablar del Spider-Man Fénix, o mayormente conocido como Spider-Fénix, pero viendo que es poca la información, y los momentos en los que aparece, narraré la historia de cómo llegó Spider-Man a poseer la Fuerza Fénix. Bueno, sin más introducciones, empecemos. Cierto día, en el Daily Vadel, Jameson arroja un mensaje enviado por el Capitán Britannia para Spider-Man, Peter viendo este mensaje lo lee, y dándose cuenta que el Capitán Britannia lo está llamando desde Londres, Peter teniendo que viajar para visitar a su viejo amigo. Ya en Londres, Spider-Man no se ubica bien, y termina encima de un edificio para ubicarse mejor, allí siendo atacado por una gárgola, quien tras atacarlo inmediatamente huye, Spider-Man logrando sostenerse de él, y logrando atacarle, pero siendo contraatacado con un gas por parte de la gárgola, finalmente Spider-Man cae. Tras levantarse, se encuentra con Jagernut, quien también lo empieza a atacar, durante el combate Spider-Man se da cuenta que ahora está en un lugar completamente diferente, y tras esto es atacado por el grupo Excalibur, quienes al parecer creen que Spider-Man es Jagernut, tras esto el Capitán Britannia, también llega estrepitosamente al lugar, él persiguiendo al verdadero Jagernut y liderando a Excalibur. Durante el combate, aparecen Dispair, y Nightmare, quienes enfrentan a Excalibur, siendo Fénix la primera en caer, y Spider-Man corriendo a auxiliarla. Mientras tanto los dos villanos derrotan al resto del grupo, y el Capitán Britannia confronta solo a ambos villanos. Spider-Man, mientras auxilia a Rachel, se percata de algo, y tras arrancar un aparato del vientre de ella, él se convierte en Spider-Fénix, y con todo ese poder logra derrotar fácilmente a ambos villanos, quienes no eran más que robots, al igual que los anteriores héroes y villanos. Tras derrotarlos, Spider-Man es debilitado, y pierde al Fénix. Tras eso, Spider-Man y el Capitán Britannia conversan, y se dan cuenta que alguien los engañó para traerlos a ese lugar, justo en ese momento son atacados por los villanos de Spider-Man, ellos haciendo equipo, y venciéndolos a cada uno de ellos fácilmente. Acabada ya la batalla, ambos se ponen a pensar de cómo es posible que estas ilusiones sean tan elaboradas, dándose cuenta que tenían un casco, el cual hacía las ilusiones más reales. Finalmente, el lugar donde están explota, y ambos descubren al culpable detrás de todo esto, quien era Arcade. Bueno, respecto a las habilidades que le proporciona esta fuerza Fénix a Spider-Man, es difícil de determinar, debido a que este no era el Fénix original, eso sí, sus habilidades si se elevan considerablemente, y obtiene el poder de lanzar especies de rayos de sus manos, más allá de eso, nunca se llega a saber cuáles son los límites de sus habilidades. Respecto a la crítica de este personaje, la historia que nos presenta es regular, para ser un solo cómic presenta una situación que pudo haber sido extendida en unos dos o tres cómics, pero para ser uno, da una trama simple, la manera en cómo cuenta la historia, y el giro no es tan impactante, y termina siendo un cómic no muy memorable. Finalmente, la aparición de Spider-Fénix, es muy corta, y no alcanza para hacerlo un momento épico, o memorable del arácnido, siendo también la forma en la que obtiene los poderes, en un principio confusa. En mi opinión, es una historia que no fue mucho de mi agrado, a pesar que tiene uno de los momentos, que pudo haber sido más épicos. Bueno, antes de dar los saludos, quisiera dar un aviso, en vista de que mi actividad en el canal es muy escasa, y hay varios temas que quiero abarcar, pero el tiempo para crear vídeos no se me da, he decidido romper una de mis reglas autoimpuestas, y pedirles que si gustan de mi contenido, ingresen a mi blog, que recientemente ha empezado, y en donde hablaré de diversos temas, donde también me podré explayar. Este será el único vídeo en el que patrocine mi blog, en los otros vídeos, solo aparecerá en la descripción, como dije si gustan de mi contenido pasen a mi blog. Ya dado este aviso, es la hora de los saludos pedidos en el anterior vídeo, comenzando, un saludo para, Bueno eso fue todo, gracias por ver este vídeo, y sin más que decir, me despido.